estás en el grupo de las asistentes quiero que veas sus fotos sus caras y quiero que me cambies a las que no cubren el perfil quiero gente bonita la gente que inspira confianza vale no gordas quiero delgadas güerillas suceso y eso les da confianza a los clientes por favor